Para todas las chicas bonitas, del cast del Perú, les hice orgullosa Siempre lo digo, nunca has cambiado, oye orgullosa Desde chiquilla te he conocido, siempre orgullosa Dices que me amas, dices que quieres, siempre con mentiras Nunca has amado, nunca has querido, chica orgullosa Con el orgullo en esta vida no se gana nada Ese orgullo que vas llevando nunca, nunca olvidas Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Para Oscar Guzmán Cenizario Y nuestra gente linda de la selva peruana ¡Ahí vamos! Siempre lo digo, nunca has cambiado, oye orgullosa Desde chiquilla te he conocido, siempre orgullosa Dices que me amas, dices que quieres, siempre con mentiras Nunca has amado, nunca has querido, chica orgullosa Con el orgullo en esta vida no se gana nada Ese orgullo que vas llevando nunca, nunca olvidas Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón ¡Felka! ¡Felka!